A disfrutar show final del cierre de danzas clásicas y contemporáneas Música Toda mi mente se mueve, mira el ritmo como los vienes, hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere meter a mí Toda mi mente se mueve, mira el ritmo como los vienes, hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la cesta no para apenas comienza, sé como sí, sé como sí, más chévere, francia, colombia, me gusta, freeze Y va el ritmo, y William, en el spot, freeze Lo DJ no miente, le gusta a mi mente, y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca pagamos, eso es sopado y plan ¿Y dónde está brillante? ¿Y dónde está brillante? Un, dos, tres, vamos Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí ¿Y dónde está brillante? Me fue a buscar la tentra ¿Y dónde está brillante? Sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, vamos ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí ¿Y dónde está el gigante? Me fue a buscar la tecla ¿Y dónde está el gigante? Un, dos, tres, ¡lego! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!